Un hombre identificado como Víctor Julio Rivera, de 52 años, perdió la vida tras colisionar por atrás la moto en la que viajaba contra un carro. Al llegar a la escena, la Cruz Roja encontró al hombre sin vida. Rivera era vecino de Pérez Celedón y se ganaba la vida como mecánico de motocicletas y era conocido como Chito. Los hechos se registraron la tarde del sábado en el sector conocido como San Martín sobre la costanera Sur. Yo venía de norte a sur, una muchacha me hizo parar aquí en la paradita y ahí le paré como a los 25 metros. Pasó un carro que venía detrás de mí y cuando yo vi el impacto del otro de la moto, un polvo de sal que me sacó. Nada más lo vi volando. La policía de tránsito acudió a la escena. En apariencia Rivera se dirigía para Uvita cuando se vino la tragedia. Me informo de un accidente en el sector de Vallabellena, Uvita, ruta 34 en el sector de San Martín del Sur. Al llegar al lugar de los hechos me encuentro en una colisión de un vehículo liviano contra una motocicleta. El conductor de la motocicleta queda fallecido en un lugar de los hechos. En solo cuatro días murieron dos motociclistas en esta zona. Ambos colisionaron contra carros.